El Centro Español de Concepción 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 Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos De las flores de la bajola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelino roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronquil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento, antes de que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a durarte con ellas Para mi tristeza Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde, que soy un blanco manzanero Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Caracola Caracola Dedicado a alguien muy especial Hoy regresaste del mar Con una caracola en tu mano Venía fría de la playa Trajiendo la tibieza de tus manos Eras como tu caracola Perfecta Perfecta En la noche sola Con la ropa negra de los vientos Y tu pelo al aire Libre con mil olas Cero cientos De los vientos De las arenas de tazón Que te ven pasar por nuestra playa Contemplando tu cuerpo de caracol Amor mío Llévame al mar Al aire Al viento A la tibieza de tu aliento Que yo te llevaré en mis brazos Desde aquí Camino al firmamento Antonio Machado La poesía de España A la desierta plaza A la desierta plaza Conduce un laberinto de callesas A un lado El viejo paredón sombrío De una ruinosa iglesia A otro lado La tapia blanquecina De un huerzo de su preces y palmera Y frente a mí Descendente en la roja Roja de tus rosas Quiero ver Carmen Conde Pues dice español En la tierra de nadie Sobre el polvo Que dicen los que van Y los que vienen He plantado mi tienda Sin amparo Y con términos Y van Como si vuelven Unos dicen Que soy De los que van Aunque estoy descansando Del camino Otros Saben Que vuelvo Aunque me calle Y mi ruta más cierta Yo no digo Intenté demostrar Que a donde voy Es a mí Solo a mí Para tenerme Y sonríen al oír Porque ellos Todos Son la gente que va Pero que vuelve Escuchadme una vez Ya no me importan Los caminos de aquí Que tanto valen Porque anduve una vez Ya me ha parado Para hincarme en la tierra Que es de nadie Todos son importantes Los poetas De diferentes partes del mundo Todos Sin lugar a uno Pero también Hay que destacar Aquellos Que han tenido Que seguir Muchos Poetas Para recumerecer Su poesía Para escribirla Para leerla Para saborearla Federico García Lorto A la vía De los tres ríos El río Guadalquivir Van creyendo Aranjo y olivo Los dos ríos de Granada Bajan de la nieve al trigo Hay amor que se fue y domino El río Guadalquivir Tiene las barbas Granada Los dos ríos de Granada Uno llanto Y otro santo Hay amor que se fue por el aire Para los barcos de vera Sevilla tiene un camino Por el agua de Granada Solo reman los suspiros Hay amor que se fue y no vino Guadalquivir Guadalquivir Alca torre Y vientos los naranjales Darro y gemil Correcilla Muerta sobre los estantes Hay amor que se fue por el aire ¿Quién dirá que el agua lleva Un fuego pago de gritos? Hay amor que se fue y no vino Lleva par Lleva oliva Andalucía A tu mar Hay amor que se fue por el aire En los sueños de mis pensamientos Los grandes tormentos de la humanidad Me despiertan con las ilusiones Que las cosas malas dejen de pasar Y empiezo a cantar Le pido al rey del océano A todos los pueblos Amor y libertad Ay, que la pena, que la pena, el odio y la guerra, muy pronto en la tierra tenga su pena. Y la pena que yo estoy pasando se convierta en gloria de la humanidad. ¿Por qué quiero yo que las razas que habitan el mundo se den un abrazo muy vivo? Gracias. 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 Gracias.